Climbing ¿Te sigo o qué? Si, 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 ahí deja la vieja, ahí está llenando de moda, no la muevas. Ah, si, voy a echarle la mano arriba, tu boleto. Eso es todo. Ah, ya es una gasella aquí el muerto. Está pesado. Se desconectó, ¿no? Se desconectó, ¿no? Ahí, para que se mire donde sale la pistola. No hablo en español, ¿no? No hablo en español, ¿no? We lost customers, nuestra perula. No hablo ahí, ¿eh? ¿Qué ocurre, bolsa?